Mi nombre es Jibet Loberlinda Raude Sánchez y formo parte de la red de medicina natural del consultorio Sábila. La Sábila tiene múltiples beneficios, muy conocidos a veces, pero a veces mal aprovechados también por la población. Está indicada para el uso de quemaduras, úlceras venosas, se conocen sus propiedades cicatrizantes y purificadoras también. En el caso de la Sábila, como ingesta alimenticia, es utilizada para batidos. Es importante este aprovechamiento porque está indicada para el estreñimiento crónico. Entonces, esto se puede hacer uso de ella, de una lengüeta de Sábila. En la penca se utilizan cuatro dedos. Se puede combinar con pitaya o la hoja de calanchoe para poder aliviar el estreñimiento crónico. El paso a paso de la jugoterapia que se preparó el día de hoy consiste en lo siguiente. Preparar la Sábila desde un día antes, preferiblemente 24 horas antes. Se utilizan dos hojas de Sábila, de preferencia que esté ya madura, para tener un mejor aprovechamiento de lo que es la corteza interna de la gel de Sábila. Se prepara, se deja en un recipiente de vidrio desde 24 horas antes. Se cortan los laterales de la Sábila, se extrae la parte interna, la gel. Y procedemos a extraer el corticoide o el líquido amarillo de la Sábila. Ese se puede hacer para otro uso. Se puede enjuagar previamente con agua, se coloca en un recipiente de vidrio. Y poco a poco podemos ir agregando o cortando cuatro dedos de la Sábila. Se cortan estos cuatro dedos, se pone en un recipiente de vidrio y procedemos a licuar. Tenemos aproximadamente cuatro hojas de Calanchoe. Podemos hacer uso para cuatro dedos de Calanchoe una hoja y lo licuamos. A esto agregamos un poco de limón, Calanchoe y Sábila para hacer el batido. Esto lo licuamos y agregamos un poquito de agua, seis onzas de agua. Entonces procedemos a licuarlo. Lo ponemos en un recipiente de vidrio. Y si queda un poco de licuado, lo podemos utilizar como aderezo en ensalada con una onza de aceite de olivo. Hacemos una preparación de ensalada, puede ser lechuga, remolacha, zanahoria. Y le agregamos el aderezo de aceite de olivo con el licuado preparado de Calanchoe, Sábila y limón. Y una seis onzas de agua. También tenemos el batido, que es Calanchoe, Pitaya y Sábila. A esto le podemos agregar un poco de limón. Esto ya es un batido exclusivamente más fuerte, porque es de consistencia más espesa. Entonces esto se le puede agregar un poco de hielo a veces, pero esa es una bebida más fuerte. Este batido está indicado para tomarlo en ayunas. Formar parte de una dieta a base de jugos naturales, que nos va a permitir mantener nuestro sistema alcalinizado, inmunizado. Y con los debidos nutrientes que contiene la sábila. También podemos proceder a hacer el jarabe, que eso pues ya es un tratamiento para un mes. Está administrado, como les mencioné anteriormente, para tratar problemas de cáncer. Este tratamiento se elabora en un litro de miel aproximadamente. Está administrado para un mes. Esto se puede mantener afuera a temperatura ambiente o en refrigeración. Y se toman una cucharada tres veces al día. Y lo hacemos de la siguiente manera. El Calanchoe, a esto le agregamos una fruta de noni. Y la sábila. Preferiblemente ocho dedos de sábila. Para tener como base una hoja de Calanchoe más o menos de tamaño hermoso. Y la miel, un litro de miel de preferencia. Porque esto nos va a servir como preservante para nuestros jarabes. Esto se puede mantener a temperatura ambiente o bajo refrigeración. La ingesta de este es una cucharada tres veces al día. Y está indicado para problemas de cáncer o para levantar nuestro sistema inmunológico. Debemos de hacer uso de los huertos medicinales en nuestros propios patios. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una fase donde necesitamos aprovechar más nuestros recursos naturales. Nuestra tierra, tenemos el gran privilegio de que podemos tener huertos de medicinas, de plantas medicinales en nuestro propio patio. Los recursos medicinales son importantes enseñarlos desde el hogar, desde los pequeños hasta los grandes, para obtener una mejor condición de salud. Entonces el uso de la sábila, plantas como la sábila, deberían de ser parte de un botiquín médico que todo hogar debería de tener. ¡Gracias!